Música Todo se pone a perder el dolor Y tu amor, una razón para vivir Son los años de la industria De llegar a ser un futuro con el dolor Camino al lugar donde todo el calor Y voy a llegar a ser un futuro sin calor Amor, una razón para seguir la ciudad De llegar a ser un futuro con el dolor Amor, una razón para seguir la ciudad 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 ¡Gracias!